Telecomunicaciones Claro recibió las instalaciones a los jóvenes atletas dominicanos para ser agasajados por su participación sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El presidente de la empresa, Rogelio Viesca, resaltó el gran logro de los atletas y la satisfacción que significa para Claro ser parte de proyectos como este, que permiten a la compañía apoyar al deporte y la educación y ser parte de este sueño olímpico desde el principio, en su calidad de socios fundadores de Creso. Asimismo, Mara Costa, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, resaltó el compromiso de Claro Sports y Marca Claro de seguir apoyando los eventos deportivos más importantes y proveer una plataforma de difusión que promueva el crecimiento y exposición de nuestros atletas. Más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica disfrutaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través de Claro Sports y Marca Claro.